Hace tiempo, además de Israel y su testigo de esto, se viene trabajando en el proceso de buscar el reconocimiento constitucional de todo un sector de la población que está haciendo. Y en este sentido, se utilizó, el primero que empezó a utilizarlo fue, casualmente, el 19 de octubre, en tanto como día, sobre los pueblos negros de México. Pero el pueblo del Estado lo declaró como los pueblos afrodescendientes de Oaxaca. Esos pueblos que se dan siempre con las instituciones y las iniciativas populares civiles. Esto se ha venido desarrollando, el programa conjuntamente con una serie de organizaciones de la costa de Chica ha venido trabajando en los otros diez años, en varias actividades. Ya he publicado otros libros, foros, en estas reuniones, festivales. Y entonces, no queríamos dejar de pasar esta fecha. Y fue donde, gracias a la Casa de la Cultura y gracias a ti, de que pudimos armar secuencias de actividades. Las conferencias son unas. Hay actividades en varias bibliotecas, en procesites, en exposiciones de fotografía, etc. Entonces, gracias por estar aquí presentes. Gracias. Y bueno, vamos a iniciar con el Profesor Guitraer, que nos va a platicar sobre el proceso actual de reconocimiento constitucional del pueblo negro. Y bueno, el Profesor Guitraer, el es director de la Escuela Primaria Emiliano Zapata de José María Moreros, en Guajon, donde está en Oaxaca, es presidente de la Asociación Civil África y es promotor cultural y artista de los derechos del pueblo negro afro-mexicano y sobre el movimiento constitucional. Entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí en esta sala de la Casa de la Cultura. Saludo a los amigos que hoy están compartiendo y van a compartir este tiempo. y yo espero que, bueno, al término podamos salir fortalecidos y con un poco más en este intercambio de saberes acerca de este recorrer que hemos tenido para efecto de esta lucha que hemos emprendido por el reconocimiento. Bien, vamos a... yo quiero agradecerle a la Casa de la Cultura, al programa universitario, esta oportunidad. El tema que vamos a abordar hoy es precisamente... ¿En qué momento estamos hoy por respecto a este reconocimiento constitucional del pueblo negro de México? Bueno... Corría el año del 96, muy fresco estaba aún el levantamiento indígena en Chiapas, cuando un grupo de soñadores nos reunimos en Pinotepa Nacional con la idea de realizar un evento al que denominamos Encuentro de Pueblos Negros. Y para tal efecto se creó un comité organizador de ese encuentro. Se realiza en ese año, en el 97, el primer encuentro en la Comunidad del Ciruelo. Y se empieza a vislumbrar ya la idea de que al igual que la población indígena que incrusta en el 91 algunos planteamientos que pueden reconocer sus derechos, igual el pueblo negro empieza con esa idea de que en la Constitución, en el artículo segundo, se incluya ese reconocimiento constitucional. Y empieza el sueño. A partir del 96, empiezan foros, talleres, encuentros, asambleas. Y a la postre estas dos organizaciones, que fueron México Negro y África, que hasta el día de hoy siguen con esta encomienda, se sienten fortalecidos y acompañados por una gran diversidad ya de organizaciones que han surgido, que siguen surgiendo, entre la cual podemos mencionar, bueno, este, Púrpura, Grupo Cultural Costa Chica, artistas visuales, mujeres de sol y los que están ahí. Esas organizaciones, independientemente de que abordan diversas temáticas, hay un común que nos motiva y nos mueve, que es el reconocimiento constitucional del pueblo negro. Iniciamos nosotros con la idea de civilizar al pueblo negro, pero desde la parte festiva. En el caso nuestro, a partir del 91, iniciamos con la promoción y con la difusión de la música, de las danzas. Hicimos encuentros regionales. Y es precisamente cuando se consolida esas danzas negras, y se empieza a salir, es ahí donde nos damos cuenta de que existe un problema. Porque cuando los compañeros están en el pueblo, todo iba normal, todo tranquilo. Pero cuando ya los empiezan a invitar, por ejemplo, la primera ocasión fue en el 94, a Mazatlán, Sinaloa, a Veracruz, a Oaxaca, a Lismo, surge una cuestión que empieza a decirnos que algo andaba mal. A los compañeros se les detiene, se les hostiga, se les revisa, se les hace presentar su credencial. Por su oficina mía, dicen, tú no eres mexicano. No, soy huaxaqueño, mucho menos huaxaqueño. ¿Por qué? Porque todos tenemos en el imaginario la figura de un huaxaqueño. Entonces, incluso a mí como representante, a mí muchas veces me decían que yo era el pollero principal. Y esto, bueno, para no ir largo, en el mismo Oaxaca, en el mismo Oaxaca, en una ocasión que íbamos para la cuenca, en el mismo lo detienen y me dicen que si yo era el huanaco, que si yo era huanacos, yo en ese momento no sabía que era huanacos, ¿no? Este, pero a mis compañeros les hacen, pues, presentar la credencial. A partir de ahí, yo me di cuenta de que es necesario pasar de la parte festiva a la parte reflexiva. Y es en el 2007 cuando convocamos a un foro. Y es ahí en donde yo digo que en mi caminar hay un par de aguas. Del 91 al 2007, mi fortaleza fue impulsar las actividades dancísticas, sobre todo dancísticas, de la población negra. Pero a partir del 2017 a la fecha, damos un giro y estamos ya más involucrados con un activismo político que tiene que ver con reconocimiento de derechos, que tiene que ver con esa asunción, que tiene que ver con que este pueblo negro pueda ostentar un reconocimiento estadístico y un reconocimiento constitucional. A partir de aquí, 2007, se empiezan a dar tareas y encomiendas. Es aquí en donde empezamos a entrar en contacto con INEGI. Es aquí en donde empezamos a hablar con legisladores para empezar ya a trazar una ruta que nos lleve a ese reconocimiento. Pero vamos por parte ahora. ¿Por qué surge o por qué la necesidad de un reconocimiento? Porque cuando nosotros salimos de la frontera regional, nos damos cuenta de que hay discriminación y que hay racismo. ¿Qué provoca ese racismo? ¿Qué provoca esa discriminación? El desconocimiento. El desconocimiento de la presencia africana en México. El Estado mexicano se niega hasta hoy a reconocer esos aportes. Y esa fue una demanda que surge del foro. El foro se emitió un documento que hasta hoy es el único documento. Salió una memoria que se llama de Afroamericanos a Polo Negro, que primero fue apoyado por el Programa de Culturas Populares y posteriormente la segunda edición por el Programa Universitario de México de la Nación Multicultural. Ahí nosotros decimos que en México se niega a reconocer los aportes culturales, sociales, económicos, políticos de este pueblo en la construcción de esta gran nación que es México. Y ante ese desconocimiento se provoca, por supuesto, discriminación y racismo. ¿Qué quedan nosotros como organizaciones? Seguir impulsando. Y todas esas organizaciones que hoy están surgiendo, tenemos esa encomienda. Miren, para el caso de Oaxaca, en el 98 se reforma la construcción política de nuestro Estado. Nuestro Estado, exactamente el 8 de agosto, se incluye el término afromexicano. Pero como en ese tiempo todavía había un total desconocimiento, en la ley, en el artículo 16 se dice que los afromexicanos podrán acogerse a esta ley. ¿Qué implica? Esas palabras, este juego práctico dice, implica de que no hay obligatoriedad del Estado para proteger al pueblo negro, al pueblo afromexicano. Es decir, se le está dando al pueblo negro que si quiere, bueno, pues, hagan valer sus derechos. Pero como lamentablemente el pueblo negro nunca conoció que había una legislación a su favor. Pero además hay otra cierta incongruencia, porque la ley secundaria que provoca este artículo y esa modificación, el artículo 16, y surge la ley indígena, ya no dice este pueblo o comunidades afroamericanas, dice afroamericanas. Entonces, no pasa nada. Nuevamente, en el 2013 se vuelve a reformar y se incluye, además, en el enunciado, que se tendrán que hacer leyes secundarias para garantizar estos derechos, para proteger en cuanto a la salud, territorio y un sinnúmero. Pero aquí está la cuestión, que existe esa ley, esa reforma, pero aún no hay leyes secundarias que den vigencia a ese artículo. Entonces, ¿cuál es la situación? Se sigue igual. Es meramente enunciativo. En la práctica, no hay una legislación que garantice que este pueblo pueda gozar de esos plenos derechos. Aquí yo me quiero detener un poco porque, como organización, nosotros ayudamos a construir una iniciativa de ley que surge de las bases. En el 2011, cuando surge o cuando la Secretaría de Asuntos Indígenas da origen al Consejo Consultivo, se hace un foro en Guilatau. En Guilatau, nos invitan, fuimos y llevamos a la danza de los diablos. Justo antes de llegar a Guilatau, está un retén militar. Ese retén militar nos paga, revisa, igual pide las credenciales. Yo me pongo a grabar. En ese momento, con prepotencia, me piden que parara de grabar. Yo hice como que es pared de grabar, pero me quitan la cámara, revisan, había grabación y que la borran. Entonces, en nuestro propio Estado, en nuestro propio Estado, hay un profundo desconocimiento de esta presencia. No creen que en la Costa Chica de Oaxaca está un territorio que nosotros, en esta iniciativa de ley, estamos estableciendo como el territorio del pueblo negro. Dos años duró este proceso. Un foro regional, exclusivamente al pueblo negro, que se llevó a cabo el 2 de septiembre del 2012 en Guasuritlán, en donde surgen los criterios básicos para establecer esos anunciados. Surge ahí la iniciativa de establecer un día en el Estado para celebrar esta negritud, que es hoy el día de hoy, 19 de octubre, el día del pueblo negro, que posteriormente, en el 2013, la decreta del gobernador. El día de la reconstitución de los pueblos indígenas, se le entrega en la sala de gobernadores del palacio de gobierno, al gobernador se le entrega el bonch, se le entrega la iniciativa de ley. Tres años han pasado ya. Dos legislaturas han hecho oídos sordos y se han negado a avalar la reforma que garantiza esos derechos al pueblo indígena y al pueblo negro. Se prevén modificaciones a 42 artículos. Y yo creo que hay temas aquí que a lo mejor a los legisladores le da cierto escozor. ¿Por qué? Porque generalmente estos son los temas que aborda esta iniciativa, lo que propone esta iniciativa. Libre determinación y autonomía. Sistemas normativos. Participación política. Consulta y consentimiento libre, previo e informado. Reconocimiento al pueblo negro afroamericano de Oaxaca. En lo que surge en Guasubiclán, y que le da cuerpos específicamente a la parte medular del pueblo negro, habla incluso de un parlamento negro también. Habla de que es importante que el pueblo negro pueda tener la posibilidad de que tenga esa representación política. ha habido políticos negros, pero no han cumplido con su deber porque ellos obedecen o llegaron producto de un partido político y deben sus intereses a esos partidos políticos y no al grupo étnico al cual pertenecen. Gobernadores incluso. Pero hoy en día, ustedes saben de que existe como un cierto fervor ya para el tema negro. Y han surgido cada día más organizaciones y otras instancias que intentan o dicen acompañar a este pueblo negro. Entonces, dentro de este cuerpo de criterios básicos hay un sinfín de elementos que posiblemente a la figura política no es conveniente. Pero nosotros seguimos insistiendo y no vamos a bajar la guardia para que se logre avalar esta ley. En el ámbito nacional. En el ámbito nacional. Miren. No es menor la cosa en el ámbito nacional. Porque si hay un sin número de iniciativas presentadas en la parte federal, ¿por qué hasta el día de hoy no se ha podido lograr ese reconocimiento? Empezamos en el 2006, cuando el entonces exgobernador, senador Aguirre Ángel Rivero, presenta una iniciativa para reconocer a las comunidades negras y otorgarles facultades. Y en esa iniciativa él propone la modificación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y que incluya ahí el término I afro mexicanos. No pasó nada. Dos años después, oriundo de la Costa Chica de Oaxaca, el doctor Joaquín de los Santos Molina, presenta, no una iniciativa, presenta un punto de acuerdo para que INEGI cuente a la población negra. para que la CEP incluya en los libros de texto la historia del pueblo negro y exhorta a la CONAPREP a crear estrategias para luchar en contra de la discriminación. Tampoco pasó nada. Es más, el doctor Joaquín ni siquiera le dio seguimiento a ese punto de acuerdo. Humberto Alonso Razo, en el 2008, presenta una iniciativa para que el día 12 de octubre se conmemore el día de la raza del pueblo indígena y del pueblo negro. Igual, no pasó nada. En donde empieza, yo creo, lo bueno es a partir del 2012, cuando también de Jamiltepec, la profesora Delfina Guzmán, presenta una iniciativa. Pero aquí, y yo digo lo bueno porque empieza a haber polémica, porque la mayoría, bueno, no la mayoría, todas estas iniciativas no tienen un sustento de base. Todas estas iniciativas surgen de asesoramientos de políticos, de, yo digo que muy poco de juristas o de constitucionalistas, y que en nada toman en cuenta, tomaron en cuenta a la población. Yo recuerdo que es aquí entonces cuando ya diversas organizaciones se manifiestan y dicen, esta ley no me representa, esta iniciativa no me representa y yo no la avalo. Y hubo exhortos y hubo señalamientos que no gustaron en ese entonces a la maestra Delfina, que por qué no se le apoyó para presentar su iniciativa. Bueno, total, que tanta fue su molestia que bajó del Congreso su propia iniciativa. En el 2013, la diputada Teresa Mónica Morga de Guerrero, presenta al Congreso una iniciativa para reconocer a la población negra. De todas, de todos estos legisladores, en mi punto de vista, creo que ha sido ella la que más ha insistido en colocar en agenda legislativa, en agenda de partido político, el tema del pueblo negro. Realizó un foro nacional en el Congreso. Realizó en su partido un foro en donde un tema central fue el tema negro. Cuando sale de su función y que no pudo lograr colocar el tema o que se avalara, aún hoy ya de manera independiente, sigue insistiendo en el tema del reconocimiento constitucional del pueblo negro. Francisco Zaracho Navarra, igual presenta una iniciativa. Pero miren, aquí hay otra cuestión también que yo quiero destacar. A partir del 2015 al hoy, este año 2016, estas iniciativas se van fusilando. Son las mismas. Son las mismas iniciativas que presenta un diputado de una legislatura anterior. Nada más le cambian la fecha y algunas otras cosas. Por ejemplo, hoy, en el mes de febrero, las diputadas, Cristina Díaz Salazar y su equipo, presentan una iniciativa idéntica a la que presentó la diputada Teresa. La diputada Teresa en el cuerpo que habla del artículo segundo, el artículo 27, el artículo 115, son los mismos articulados que presentan las senadoras actuales. Con la única diferencia, o gran diferencia, de que ellas hoy suprimen el término pueblo y lo cambian por comunidades. Suprimen el término afroamericanos y le dan el término de afrodescendientes. Entonces, es aquí también donde nosotros estamos no de acuerdo. Porque, para empezar, el pueblo no se reconoce afrodescendientes. Hay un grupo de personas que, a la fuerza, intentan imponer un término no respetando los criterios sociales que de siempre nuestros pueblos han usado. Y que son, en la costa chica de Oaxaca y Guerrero, negros, prietos, culacos, incluso costeños, o negros costeños. En Coahuila, negros mascogos. En la cuenca, negros jarochos. En Veracruz, jarochos. ¿Por qué el INEGI, o el Estado, se niega a reconocer estos criterios? Cuando las legislaturas de Colombia, de Brasil, Venezuela, en sus cuestionarios, en sus censos, existen términos como raizales, existen términos como negros, como paliqueros. ¿Por qué aquí en México no se puede incidir para que esa pregunta, en la cual hoy da a conocer los resultados INEGI de la encuesta intercensal, y que nos dicen que el 1.4, o que hay 1.4 millones de negros, o de afrodescendientes, o afrodescendientes, como dicen ellos. Lo cual representa el 1.2 de la población nacional. Nosotros estamos seguros de que sí. Bueno, aquí cabe hacer mención también de que hubo un sinnúmero de errores en la aplicación de la encuesta, tanto por parte de los encuestadores, porque muchos desconocían incluso, o le daban miedo a preguntar. Y eso nos consta porque nosotros fuimos testigos de muchas acciones en donde ni siquiera llegaban a hacer la pregunta, porque la intuían o decían, bueno, o no usaban la palabra negro, y usaban el término afrodescendiente. El pueblo no se reconoce afrodescendiente, por lo tanto, su respuesta no representaba lo que realmente él se siente o como se asume. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la gran oportunidad como organizaciones para seguir impulsando un diálogo con Inegi, hacerles ver de que no es que a nosotros nos interese el número por el número, sino porque existe una verdadera conciencia de que en el país se conozca la existencia de este pueblo negro. uno puede ser, dos, tres, cuatro, cinco pueden ser, pero esos cinco deben tener garantizados sus derechos colectivos como grupo. Nos han dicho, bueno, ¿por qué quieren pelear por sus derechos si somos mexicanos? Y como mexicanos todos tenemos derechos, por supuesto, como mexicanos todos tenemos derechos, pero como grupo étnico, como colectividad, esos derechos no son reconocidos. y es ahí en donde nosotros seguimos impulsando ese reconocimiento. Por eso, yo creo que ante la disyuntiva de qué viene hoy cuando nos dicen la situación actual del reconocimiento. por supuesto que podemos reconocer que se ha dado un paso, y un paso muy importante en esta encuesta intercensal, porque de manera oficial ya sabemos cuántos negros hay, sabemos que la mayor concentración de negros está en el estado de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y en todo el territorio nacional. sabemos cuántos son, pero sabemos de los errores que se cometieron en ese levantamiento. Nosotros vamos a seguir diciendo al INEGI que es necesario ampliar esa cobertura y que en el censo del 2020 se pueda realmente trazar o buscar los mecanismos que nos lleven a decir realmente cuánto negros están. Nosotros hicimos con la red, con el programa universitario y con el INEGI, se publicó un libro que da cuenta de que en el estado de Oaxaca son 106 comunidades con presencia afroamericana. Entonces, la situación actual de este proceso que hicimos hace hace 20 años, si bien es importante, no es suficiente. Si bien se dio ya un paso, creemos que ese paso no tiene por qué detenerse. Y es aquí donde tenemos que acompañarnos de muchos actores. por eso, por eso, nosotros, al revisar todas estas iniciativas, nos damos cuenta que tanto las iniciativas federales como estatales establecen como exigencia reconocimiento constitucional federal y local de las personas. Eso nos queda perfectamente claro. Reconocen que se tiene que reivindicar el papel histórico de las personas, comunidades y pueblos negros, afrodescendientes, dicen ellos. La valoración es la blaguarda de su patrimonio cultural y de su derecho a la educación. Y aquí estamos hablando de un sinfín de aportes culturales, la danza, la música, la gastronomía, la forma de ver el mundo, la medicina tradicional, la educación, la forma propia de hablar. Esos elementos que nos dan identidad, esos elementos que nos dicen que aún en esas diferencias con otros grupos, hay elementos que pueden tomarse para establecer ese reconocimiento constitucional. Y lo más importante creo yo, la eliminación del racismo y la discriminación. Yo hablaba de que se crean a veces talleres, grupos para acabar con el racismo, para acabar con la discriminación. Yo digo que eso jamás se va a terminar, porque no estamos en una sociedad homogénea. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a vivir con la discriminación. Tenemos que aprender a vivir con el racismo. ¿Y cómo? Pues otorgando plenos derechos al pueblo negro y que en la Constitución se modifique el artículo que establece precisamente que México es pluricultural y plurietnico y que las leyes secundarias que se establezcan garantice la creatividad de esos planteamientos. Angustia, por ejemplo, en una ocasión decía, es muy bonito, muchos hablan de discriminación, doctores, antropología, sin alucinar aquí a mi amigo Nemesio, sociólogos, historiadores, y hablan muy bonito de discriminación y racismo. Pero es angustia. Mientras, en tanto ustedes lo hablan, yo lo siento. Es no lo mismo hablar de discriminación que sentir la discriminación. Es por eso que nosotros seguimos impulsando en nuestra organización acciones pequeñitas, pero importantes, como los programas de radio. Tenemos un programa de radio que se llama Cimarron, que desde los 26 hasta la fecha está funcionando y que ha sido motivo de notas periodísticas, de notas o documentales, incluso fuera del país. Trabajamos la memoria histórica, trabajamos la tradición oral, hemos publicado libros de versos, de poesías, de cuentos, y organizamos talleres que permitan un mejor conocimiento de por qué esa discriminación o qué origina esa discriminación y ese racismo. La promoción del desarrollo social, cultural y económico, la situación de las mujeres. Todo eso, yo creo que los legisladores lo tienen perfectamente claro. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la situación actual de este proceso no termina de cuajar? Yo creo que la respuesta muchos la tenemos, y obedece a la falta de voluntad política, obedece a que para el Estado mexicano no hay de interés el tema negro, obedece a que muchas instancias académicas les conviene seguir hablando y teniendo al negro como objeto de estudio. y yo creo que aquí lo tenemos que nosotros invitar para que academia, para que autoridades, para que organizaciones, para que la base misma del pueblo negro, cada uno haga y cumpla con muchas responsabilidades. por eso, hoy, en el marco del Día del Pueblo Negro, nosotros seguimos alzando esa voz, seguimos resistiendo, seguimos diciendo que es justo, ya, que el Congreso local y el Congreso Federal se dejen de situaciones partidistas, se dejen de intereses de grupo y reconozcan a esta población que está exigiendo un reconocimiento. Hacemos un llamado también, aquí, para que las autoridades que tienen como encomienda legislar a favor de este pueblo, lo hagan, y lo hagan de manera pronta. también, hacemos, un exhorto, a la academia, porque hoy, precisamente, estamos hablando de 70 años, ahorita, por ahí, vamos aquí, tenemos un tríptico que hemos construido que se llama Somos los Negros de México. Hoy, estamos en este año, precisamente, estamos celebrando 70 años en que Gonzalo Aguirre Beltrán habló por primera vez sobre la población negra. 70 años que no han servido para legislar a favor del pueblo negro. 70 años de investigación académica que no ha servido para que, en los libros de texto de educación básica, conozcamos la historia de esos negros que fueron despojados de su tierra y que, de manera forzada, llegaron a esta América. 70 años de blanqueamiento de una historia de la historia del pueblo negro que fue borrada. Hoy, en el marco de este día, 19 de octubre, nosotros, nuevamente, estamos exigiendo que este acompañamiento sea eficaz. Hablábamos de que la función principal de la academia es transformar lo que estudia, transformar la sociedad, transformar todo lo que, con todo su conocimiento y su sabiduría puede hacer. Pero cuando esa academia investiga, estudia, se aleja y lo que estudió permanece igual, no cumple con el papel por el cual fue encomendado. Las autoridades, sobre todo diputados, tienen la encomienda para legislar. Pero sabemos en nuestro país cómo se provoca o cómo se generan las legislaciones. Entonces, en este marco del día de hoy, no queda más que seguir caminando y creo que hoy muchas huellas se están formando y haciendo este reconocimiento. Es tiempo ya de que este pueblo tenga ese pleno reconocimiento. Por eso nosotros decimos no más negación, no más invisibilidad, reconocimiento constitucional para el pueblo negro de México. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y... de que casualmente esa actitud de cantar de la gente y esa actitud de las organizaciones políticas debajo del trafondo casualmente de algo que generalmente no se haga que es así de la discriminación que alguien le dice tú eres racista y dice yo no pero traba casualmente el racismo encubierto hace que no se digan cosas de que los sujetos compartidos de tiración incluso hace que una ley que hay que votar no se vote mira yo creo y nosotros pues que nosotros allá lo que digamos de que el pueblo sufre como consecuencia de esa alegación es racismo pero cuando es racismo vive el Estado cuando es racismo es estructural se nos limita y se nos cuadra porque vamos a luchar contra un gigante y cuando hablamos de un racismo estructural estamos tratando de que las autoridades tienen que poder estar la obligación como por parte de la academia como dice la violencia y es imposible de eso pero todos los sortarios que hemos encontrado nosotros hemos podido y sorteados y cuando demoran la ley y finalmente no lo hacen como el caso de Oaxaca como el caso del federal es porque a lo mejor nadie le da dinero para poder votar a lo mejor todavía no se dan cuenta de de toda la necesidad cultural que tiene ese territorio donde están asentados o como han dicho se dan cuenta y no quieren evitar necesariamente por eso porque el evitar sobre el pueblo negro el pueblo negro hará valer su territorio y evitar saqueamientos de muchos locales sobre todo las minas que le están moviendo el territorio de las aguas de los manglares y yo creo que posiblemente también no se dedica porque puede desesperar a este león que hoy está con otra pregunta y no nos vamos a los caras bueno pues si 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 muy buenas tardes a todos profesor Israel de los años que ha venido trabajando este proyecto de reconocimiento del pueblo negro de México y cuando habla de que hay hay raza negra en Veracruz Guajaca Guerrero Chiacas y aún dispersos en el territorio necrotano es una labor muy grande en ese sentido como oaxaqueño me siento orgulloso de usted de de decir que pues el pueblo negro está presente que está presente que tiene su territorio que tiene sus costumbres este su identidad propia y yo creo que se ha dado un paso muy gigante primero el reconocimiento que existe existe ese pueblo porque de por ahí tenemos que empezar yo creo que el autoconocimiento del espíritu yo soy negro y estoy presente es el primer paso muy grande que se está dando y al dar ese primer paso por por añadidura este se tiene que ir dando todo lo demás hasta por lo que entendí ya algunos diputados han hecho su papel histórico de de ya anotar anotar en la legislación un punto donde diga que sí existe dicho pueblo que falta pulir más y también coincido contigo cuando dices de que pues el estado visiona de que al reconocer al pueblo negro de su territorio de su territorio de sus de todo lo que consigue en el territorio pues este va a despertar ese león domino y va a defender su territorio va a defender porque pues ha costado mucho el pueblo de de preservar sus sus recursos nacionales y el gobierno eso es el estado vamos a llamarle así pues está al pendiente donde más donde más regalar donde más este saquear aprovecharse de los recursos y pues ojalá que todos nuestros pueblos del estado de Oaxaca que somos afortunados de soltar un 90% diría yo del grupo étnico de seguir el ejemplo que ya se inició el reconocimiento y no la defensa de de todos los recursos porque ahorita eso es lo que está está muy muy crítico en estos momentos Oaxaca todavía tenemos esa oportunidad de gozar de buen clima de gozar de mucho litoral de cuántos tipos de aves cuántos tipos de plantas bueno somos un estado riquísimo que en los momentos nos han hecho nos han hecho creer que somos los más pobres los tan apagrentos los que estamos atrasados no es así no es así nosotros provenimos de una cultura gigante como es la mesoamericana y también este pues los grupos técnicos el grupo negro también este tiene su su esencia su identidad y están en la razón de de pedir el reconocimiento pero total digo yo si no lo reconoce el estado porque ellos van a aprenar todo pero empezamos yo con el autoconocimiento y y vamos este a trabajar más más fuertes con la situación de los reconstruyendo que no hay ningún problema porque nosotros estamos insistiendo de que el estado de que acepte los términos con la cual el cuerpo sube pero si en el salio un reconocimiento muy rico porque por ejemplo la doctora María de Náñez decía que un niño que nace y no se registra el 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 no existe lo ves pero legalmente no existe el 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 negro tú puedes hacer manifestaciones y puedes hacer toda la esa la pero mientras no se describe la los el no no hay alumno y generalmente no hay alumno pero por supuesto que hay un buen modelo que está siguiendo Y ahora ustedes tengan la oportunidad, ¿no?, de poder poner un poquito más acerca de todo este proceso y conocer nuestro proyecto hoy, ¿no? Todavía van a encontrar una necesidad, puede ser, marcos, cultural, cuál es nuestro, por ejemplo, el tipo de, somos los gobiernos que no somos las autoras en línea, nosotros no usamos las autoras en línea. Gracias. Con eso mismo me atrevo a proponer, voy a terminar con mi intervención, me atrevo a proponer, hasta ahorita dices que ya se han realizado varios foros, varios foros, pues me atrevo a proponer que se realicen más, más foros de todos los grupos que conformamos en el estado de Guajajara, en este caso, y seguir apuntalando este, la, seguir apuntalando el trámite, la exigencia del reconocimiento del pueblo. Y ahora vamos, yo estoy seguro, y me queda claro, que no parte mucho tiempo, para que finalmente, a los obligadores, que hay que pedirle, de que, si se pueda lograr el reconocimiento. Y cuando eso pase, yo creo que muchas cosas van a cambiar. Entonces, no se va a pasar la legislación, no se va a acabar el racismo, pero, si va a pasar que la sociedad, conozca, dé esos aportes. Y vamos a ver Villanca, vamos a ver de Morelos, vamos a ver de Guerrero, vamos a ver de Guajajara, y vamos a ver de tantos seres anónimos que lucharon a favor de la independencia y a favor de la revolución, y que siguen luchando hoy en día por construir este país que es hoy. Gracias. Gracias. ¿No hay más preguntas para el maestro Isabel? Queremos agradecerle, y queremos dar el reconocimiento, de volver a la oferta. Gracias por la participación. Bueno, a ustedes también agradecerles que estén hoy aquí. la jornada hoy ha iniciado el día de mañana continuaremos con otra conferencia a las 6 de la tarde estará el doctor Nemesio justo en el que se nos mucho lo que ha dicho el doctor Israel de lo complejo que ha sido este ejercicio del censo que aspiramos pues al 2020 esta parte de encuesta de censar la votación de los pueblos negros en Guajara mañana estará el doctor Nemesio y pues muchas gracias muchas gracias y seguiremos luchando por este reconocimiento de los pueblos negros gracias a todos por su presencia y nos estamos bien